Tuvo que llevarle muchos cafés a los jefes también. Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente. Y cortar teletipos... De la máquina de teletipos. Exacto. Sí, sí, de eso, por supuesto. Antes de acabar la carrera de periodismo en 1978, empezó en Televisión Española con el espacio polideportivo y ya apuntaba a maneras, porque con el tiempo relató la suerte de los españoles en seis Olimpiadas y tres Mundiales, además de hablarnos de golf, de tenis, de motor, pero poco a poco se convirtió también en una de las caras más conocidas de la información general. Televisión Española, Antena 3, pero Olga Viza también ha manejado, se ha manejado en formatos de entretenimiento, entrevistas y ahora lleva una temporada en radio, en Radio Nacional, con las mañanas de Radio 1. Y hoy tenemos aquí en periodistadigital.com, lo cual es un placer a Olga. Bienvenida. Hola, Miguel. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mañanas, noches, porque yo lo consulto a todas las horas. En Internet esto del tiempo es relativo. Absolutamente. Lo primero que nos llama la atención es una persona que ha estado frente de los telediarios, que es ese rostro que le cuenta al mundo lo que ocurre. ¿Para un periodista impone el estar delante de esa cámara de un informativo y contando las alegrías, las penas de la sociedad para la sociedad impone el estar? No es inocuo estar frente a una cámara jamás. Imponer, esto es un oficio también, pero no es una sensación normal, no es normal ponerte delante de una cámara con la conciencia de mucha gente que te está viendo contando cosas que le afectan directamente a su vida. No, 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 es claro que impone, por supuesto. ¿Y recuerdas alguna información que, claro, dices que es una cuestión de oficio, tener oficio y por tanto te preparas para dar cualquier tipo de información, pero ¿recuerdas alguna que te ha sido especialmente difícil de contarla? Hombre, siempre que haya cierta connotación personal, yo recuerdo una vez que tuve que hablar de... Era una noticia relacionada con parapléjicos y una de las personas que salía era Muromía. Entonces, eso inevitablemente te deja sin hablar. Quiero decir, tiene una trascendencia personal. O cuando tú tienes que hablar de un amigo tuyo que se ha muerto, porque es conocido. Pero después hay tantas noticias de la vida, tantas, de nuestra vida cotidiana, que lo afecta exactamente igual al espectador que a mí. No, dices que lo metabolizas como propio. Los becarios los he conocido, pues yo te diría que sobre los 90. Empezaron a hacer becarios con las redacciones. Cuando había algún tipo de relación con las universidades, que venían tantos becarios a hacer los informativos, pero antes no. Pero en esa época tuvo que llevarle muchos cafés a los jefes también. Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente. Y cortar teletipos. De la máquina de teletipos. Exacto. Sí, sí, de eso, por supuesto. Por supuesto. Y más, y escribir para todo el mundo, menos para mí. Es que la base la ha soportado bien. Hombre, en el momento, sí, en ello está, en ello está la casa, en ello está. Y ahora pues con unos proyectos, mirada de futuro, resituándose, y bueno, entendiendo que hay que aplicar nuevos formatos, nuevas velocidades. Ese es el momento. ¿Por qué rejuveneces a los 50? Ah, ¿por qué no? ¿Alguien ha dicho que rejuvenecer tiene inmediatamente detrás una edad? No. Uno se... Además, en esta profesión yo creo que uno se recicla o debe reciclar, se está obligado a hacerlo, sin olvidar experiencias. No es verdad que alguien que ha hecho televisión toda su vida puede hacer bien la radio, ni es verdad lo contrario. Tiene códigos distintos. Por ejemplo, en televisión, y sobre todo haciendo información, informativos, tú desarrollas la capacidad de síntesis. A mí en televisión, presentando un informativo, me han dicho 12 segundos y entra el vídeo. Y en 12 segundos tienes que dar una esencia. Aquí te pueden decir dos minutos. Entonces tienes que desarrollar todo lo contrario, ampliar. Y estaba acostumbrada a hablar poco y escuchar mucho. ¿Cómo ves el campo este de Internet? ¿Cómo de la información a través de Internet? ¿Hombre, es que... Los diferentes formatos que se pueden plasmar en la misma... Aquí le vas a preguntar, yo soy adicta. Sí. Yo soy adicta. Yo desayuno todos los días leyendo los digitales antes de que me llegue el papel. De modo que es lo último que veo por la noche y lo primero que enciendo por la mañana. Esa es una... Junto con la radio, evidentemente, hay una televisión allá. Pero sí es verdad que la noticia escrita está ahí. Está ahí. Entonces, y durante el programa está permanentemente en mis ojos. Ha sido un placer tener que ver en preistadigital.com. Toda la suerte del mundo. Y... Al saber, le llaman suerte. Ya sabes. Pues para vosotros también, Miguel. Os... Me seguiré enchufando vosotros. Mañana, tarde o noche. Ya sabes que aquí no hay tiempo. Gracias.